Patito Divino Bueno, y ahora rápidamente Cayo de Los Traidores también Tecladista para hacer otro tema con nosotros Y Juan también, Juan Juan el cantante Juan Casanova, delirante, divino Está acá Con ellos vamos a hacer una versión Estranísima de Héroes Forteños Vamos a ver Héroes Forteños Hijos de la soledad Héroes Forteños Paridos para ganar No bajamos Que no vuelvo a enloquecer No pones el miedo Tras la puerta Héroes Forteños Buscando la felicidad Héroes Forteños Pueden llorar Pequena de los ganados El cielo de niega Tiene endurecido el corazón El cielo de tormento Héroes porteños Con el dedo en el gatillo Héroes porteños Sin guerra en los dobladillos Lo más que nos queman fue enloquecer No conocen miedo tras la puerta Héroes porteños ¡Cazadores! ¡Héroes porteños! ¡Héroes porteños! ¡Héroes porteños! ¡Héroes porteños! ¡No he detenido! ¡Héroes porteños! ¡Héroes porteños! Tiene el endurecido corazón 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 Tiene el endurecido corazón